Pasamos la mañana en un nuevo espacio que fue cine y discoteca y que hoy ha revolucionado el concepto de ocio gourmet. Bueno, Marta, me traes al escenario. Es el lugar donde, aparte de haber espectáculos de música en directo habitualmente, también desde aquí podemos divisar todo Platea y me lo vas a enseñar, ¿no? Efectivamente, estamos en un sitio donde normalmente el público no tiene acceso porque disfruta del escenario, pero desde el otro lado, no desde donde estamos nosotras. Platea abrió el 18 de junio, ya habéis abierto ya un tiempito, estáis llenos a rebosar y vosotros queréis transmitir a la gente un concepto. Esto es un espacio de ocio gastronómico. ¿Qué significa eso, Marta? Bueno, de hecho es el centro de ocio gastronómico más grande de Europa. Significa que aunque tenemos conceptos parecidos a los del mercado en cuanto a servicio, aunque tenemos material gastronómico como pueda tener un mercado, somos un concepto totalmente distinto. Somos un centro porque, como ves, el espacio es enorme, son 6.000 metros cuadrados. Ocio porque estamos justo donde sale el ocio que exportamos a Platea y gastronómico porque ahora vais a ver cómo se puede disfrutar de toda la gastronomía dentro de Platea. El pasado mes de junio abrió sus puertas en la plaza de Colón, este gran espacio de ocio gourmet en la capital, donde antes había una discoteca y un cine, y tras más de tres años de obras y 60 millones de euros invertidos, encontramos ahora 5.800 metros cuadrados de gastronomía variada con capacidad para 1.100 personas. Seis estrellas Michelin, una veintena de barras y una planta entera destinada a coctelería de diseño completan la oferta. Adentro tenemos una cocina dividida, juntos, no revueltos, pero estamos juntos. Le damos México a un costado y Perú al otro lado. Guacamoles con totopos, taco de carnitas, cochinita pibil, enchiladas de espada, quesadillas con queso arzúa, y sope de pollo, eso es en la barra mexicana. Y en Perú, los productos clásicos que todo el mundo conoce, ceviche, ceviche de pescado, ceviche de mariscos. Platea no es un mercado, pero su distribución nos recuerda al street style de muchos de ellos. Los clientes piden la comida en las barras y se sientan en alguna de las mesas dispuestas por las diferentes plantas, mientras los camareros se acercan para tomar nota de las bebidas. Entre la amistad que existe entre Paco Roncero, Pepe Soya y Marcos Morán, que son de distintas comunidades autónomas y podían interpretar la gastronomía del mar, la gastronomía de Castilla-La Mancha y el resto de las autonomías, decidimos que era la mejor fusión unir esos tres conocimientos de gastronomía. Te puedes encontrar de todo, desde comida del mar en La Batea, puedes encontrar ostras, el pulpo de Galicia, te puedes encontrar también la empanada gallega en todas sus versiones, con lomo, con vieiras, con bacalao y pasas, todos los guisos de cuchara que tan deliciosamente todos buscamos en épocas de invierno, tu fabada, tus callos con garbanzos, tus pochas con alcachofas, unas lentejitas, unos callos madrileños, puedes encontrar también todo el mundo alrededor de la tapa, con pacorroncero, unas croquetas, unas alcachofas fritas, boquerones fritos, tus calamares, tortilla de patata en todas sus versiones, con verdura, con patata solo y cebolla, con chorizo. Una de las sorpresas de Platea fue el restaurante que Ramón Freisa abrió en la primera planta del espacio. El chef abre su carta a la cocina madrileña poniendo sus dos estrellas Michelin a disposición de todos los bolsillos. Siguiendo su línea, Ramón Freisa nos propone aquí un ticket medio que podría ir de 35 a 45 euros, productos para compartir. Tenemos varias propuestas desde las ensaladillas rusas, que son bocaditos que masticamos en boca, tenemos las cocas tradicionales, hay una de berenjenas con dátiles, queso brilla, aceite de trufa espectacular para compartir. Y esto son otras propuestas, como el rodaballo, que viene con haz al canut y la freímos entera y se puede comer incluso las espinas del rodaballo. Es una propuesta muy variada, perfecta para compartir, incluido en el final un cheesecake muy tradicional Ramón Freisa con un helado de yogur para terminar la velada. Pero además creo que estáis teniendo éxito en los pocos meses que lleva Abierto Platea, porque ahora mismo creo que es imposible comer aquí haciendo una reserva durante los próximos dos meses, al menos los fines de semana. ¿Es así? Por suerte nuestra sí. Evidentemente intentamos acercarnos lo más posible a ofrecer mesa, pero es verdad que nuestra capacidad es la que tenemos y tenemos dificultad a dar con las peticiones que tenemos mesas. Es verdad que tenemos un plazo de un mes a dos meses, sobre todo en fines de semana, para ofrecer mesa. De la planta de arriba se encargan el bartender argentino Diego Cabrera y el italiano Luca Anastasio, que han creado una coctelería de diseño y divertida con unas vistas impresionantes del resto del espacio. Yo estoy ahora mismo bastante entusiasmada porque tengo dos cocteleros para mí sola, preparándome cada uno un cóctel diferente y yo luego voy a tener que juzgar a ver cuál me gusta más. ¿Qué me vais a preparar? Bueno, mi cóctel es un cóctel que está inspirado en la época de la prohibición. Se llama Celma Todd, es una evolución del Medi Pinfort, el Medi Pinfort fue un cóctel que se bebía mucho en la ley seca, que prácticamente era zumo de piña, granadina y ron. Estaba hecha para enmascarar el ron y tuvo el nombre de Medi Pinfort, que era la actriz de Hollywood de este momento. Bueno, el cóctel Telma Hot, digamos que es una evolución. Celma Todd era también una actriz de Hollywood con una vida muy movida, digamos que incluso fue la novia del aquiluchano, del mafioso, y es que nada, que luego tuvo una vida, un final de vida bastante traumático y bueno, decidí regalarle un cóctel. Es un cóctel muy afrutado, muy indicado para el público femenino y bueno, lo vais a ver. Bueno, y tú, Diego, ¿qué me estás preparando? Mi cóctel, no tiene el intelecto de Luca, es más bien afrodisíaco, es un cóctel que está pensado para estos fines de semana tan agradables que estamos teniendo, y por qué no, entre semana también, y que siempre recomendamos a las chicas. ¿Por qué a las chicas si es afrodisíaco? Bueno, eso Luca te lo puede explicar, mejor que la vida fue de él. Bueno, voy a probar el tuyo, Diego, con la fruta de la pasión, el primero, a ver qué tal. En fin, el aroma de la lima, el toque es muy fresco. Está buenísimo. No te lo voy a decir mucho, pero está buenísimo. Pues es que no sé con cuál quedarme. ¿Me puedo quedar con los dos? Por supuesto. Pues me lo llevo. Gracias, ¿eh, chicos? Muchas gracias. Con mis cócteles, con los dos. Chao. Chao, chao. Que lo disfrutes.